Más de 8 mil títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 56 88 92 86 y 55 56 88 92 95. Universidad Pontificia de México, fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. También maestrías y doctorados. Además, diversos diplomados y cursos en espiritualidad y humanismo. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 55 55 73 0600. Ya estamos de regreso, queridos amigos, haciendo este programa desde la iglesia de San Agustín de las Cuevas, en Tlalpan. Efectivamente. Qué hermosa iglesia. Sí, muy bonita, muy hermosa. ¿Sabes qué me duele? Que su retablo original, barroco, pues se perdió. Pero mira qué bien se hizo con este panel cubierto con hoja de oro. Luce bien. Muy bonito. De un lado San Agustín, del otro lado Santa Mónica, la mamá de San Agustín, y en medio nuestro Señor Crucificado. Y ahora, ¿a qué mártir nos vas a presentar? Ya. ¡Ay, los ojos! Sí. Háblanos de San Calucía. ¿Sí? Sí. Se había consagrado al Señor con voto perpetuo de virginidad. Siguiendo las enseñanzas del Evangelio, convenció a su madre para vender todo su patrimonio y repartirlo entre los pobres, las viudas y los huérfanos. Costumbre que observaban los primeros cristianos. Este gesto era señal evidente de fe cristiana porque sólo los discípulos de Cristo llegaban al desprecio de todos los bienes materiales. A continuación, Santa Lucía. Santa Lucía es una mártir de los primeros años del cristianismo que nació en el año 283 en Siracusa, provincia romana de Sicilia. Hija de Lucio y Eutiquia. Murió en el año 304 a la edad de 21 años, también en Siracusa. Según la tradición, cuando era niña hizo a Dios el voto de permanecer siempre pura y virgen, pero cuando llegó a la juventud, quiso su madre, ya viuda, casarla con un joven pagano. Aunque Lucía obtuvo el permiso de no casarse, su pretendiente la denunció ser cristiana, por lo que fue juzgada y torturada para obligarla a adorar a dioses paganos. Pero ella precisó que sería la santa patrona de Siracusa y profetizó la caída de los emperadores Deoclesiano y Maximiano. Finalmente murió decapitada. En el siglo IV, el Papa San Gregorio puso su nombre a dos conventos femeninos que él mismo fundó. En su iconografía se le presenta con sus ojos sobre una charola, porque en el martirologio latino se dice que durante su martirio le arrancaron los ojos, en tanto que en el martirologio griego se asegura que nació ciega. Es venerada en la iglesia católica, en las iglesias ortodoxas y en la iglesia luterana. Su memoria litúrgica se celebra el 13 de diciembre. Una antigua oración a Santa Lucía reza. Obvianaventurada y amable Virgen Santa Lucía, universalmente reconocida por el pueblo cristiano como especial y poderosa abogada de la vista, llenos de confianza, a ti acudimos, pidiéndote la gracia de que la nuestra se mantenga sana y le demos el uso para la salvación de nuestra alma, sin turbar jamás nuestra mente en espectáculos peligrosos, y que todo lo que ellos vean se convierta en saludable y valioso motivo de amar cada día más a nuestro Creador y Redentor Jesucristo, a quien por tu intercesión, oh protectora nuestra, esperamos ver y amar eternamente en la patria celestial. Amén. Ah, Santa Lucía, qué historia, ¿no? Pero qué bueno que ya nos explicó Marisa que posiblemente no le sacaron los ojos durante su martirio, sino que nació ciega. Son dos tradiciones allí, ya nos decía Marisa, la tradición griega, la tradición latina. Mire, nos encontramos ahora en esta capilla lateral de la iglesia de San Agustín de las Cuevas. Si usted entra a la nave central, al avanzar más o menos hacia la mitad de su lado izquierdo, verá esta hermosa capilla. Bueno, continuamos conociendo más mártires. Dos de ellas se les recuerda en su memoria litúrgica juntas, porque murieron mártires juntas. De nombre, una, Santa Perpetua, la otra, Santa Felicitas, que significa en castellano Santa Felicidad. Qué hermoso nombre, ¿no? Imagínese llamarse Felicidad. Hombre, pues qué alegría. Santa Perpetua y Felicitas murieron en el circo de Nerón, coronadas por toros y una era la señora y otra ella era su esclava o su sirvienta. Una de ellas estaba embarazada y dio a luz allí, en las mazmorras del circo. Vamos a acercarnos a conocerlas. Santa Perpetua y Santa Felicitas, dos mujeres que con sus vidas y con sus muertes dieron razón de nuestra fe. Perpetua y Felicitas son dos santas mártires de la persecución contra los cristianos que emprendió el emperador Septimio Severo, quien gobernó Roma del año 193 al 211 y de quien San Clemente de Alejandría dejó escrito. Muchos mártires son quemados a diario, confinados o decapitados ante nuestros ojos. Tras la ley del año 202 que prohibía la conversión al cristianismo, el emperador se lanzó contra cristianos de Cártago, Alejandría, Roma y Corinto. Perpetua y Felicitas murieron en Cártago el 7 de marzo del año 203. Perpetua de familia rica acababa a dar a luz a su primer hijo a los 22 años. Felicitas, también joven, era una esclava de Perpetua y como ambas eran cristianas, una mañana que se celebraba un encuentro religioso en casa de Perpetua y rompieron milites romanos para hacerla prisionera junto con su esclava Felicitas y otros esclavos también cristianos. Perpetua dejó escrito en su diario. Nos echaron a la cárcel, era un sitio muy oscuro, el calor era insoportable y éramos demasiadas personas en un subterráneo muy estrecho. Me parecía morir de calor y de asfixia. Al día siguiente, dos diáconos sobornaron a los carceleros para que estuvieran en una celda menos sufocante y oscura y para que Perpetua pudiera ver a su hijo por unos momentos. Durante el juicio, todos proclamaron su opción por la muerte antes que adorar a falsos dioses. Felicitas dio a luz en la prisión a una niña ante las burlas de un carcelero a quien, según narración de testigos, ella dijo, Cuando llegue el martirio, me acompañará la gracia de Dios que me llenará de fortaleza. El día del martirio, en el circo, los esclavos fueron los primeros en ser desgarrados por las fieras. A Perpetua y Felicitas las enredaron en una malla en el centro de la arena y soltaron a un toro bravo que las corneó con furia. Tras el tormento, ambas fueron decapitadas. Al hijo de Santa Perpetua lo criaron sus familiares. A la hija de Santa Felicitas la recibieron unas mujeres cristianas. La vida de estas dos madres jóvenes y mártires ha sido por siglos un gran testimonio de amor a Cristo y a la Iglesia. Continuamos, queridos amigos. Ahora nos encontramos en la sacristía. Vea qué hermosa sacristía en esta Iglesia de San Agustín de las Cuevas. Pues desde esta sacristía de San Agustín de las Cuevas, Tlalpan, conozcamos ahora a otra jovencita mártir también. Pero ya nos salimos de todo este grupo de las mártires romanas y nos acercamos más hacia nuestro tiempo, mucho más cercano ya, para conocer a Santa María Goretti, una mártir que murió defendiendo su virtud, defendiendo su virginidad y con ella defendiendo también la promesa que le hizo a Dios y después de conservarse virgen y consagrarle a él su pureza. Pues un joven atacante que quería obtener de ella sexualidad, la forzó, intentó violarla, ella se defendió y allí murió. Murió mártir, murió en las manos de su agresor, quien por cierto, después, años después, estuvo presente en la canonización de ella, de Santa María Goretti. Santa María Goretti murió mártir al defender su pureza y su virtud de un agresor que pretendió violarla, pero ella lo impidió con su propia vida. María nació en Corinaldo, provincia de Ancona, en Italia, en 1890, y murió en la localidad de Netuno, 12 años después, en 1902. Su familia, muy pobre, se dedicaba a sembrar y cosechar en el campo y a colocar sus frutos en el mercado. Esta precariedad económica provocó que tuvieran que emigrar en varias ocasiones hasta sentarse en las cenagosas tierras de Ferriere di Conta. Al poco tiempo, su padre murió víctima de la malaria y María tuvo que trabajar con total dedicación al trabajo agrícola y doméstico para ayudar a su madre en el mantenimiento de sus cuatro hermanos. Pese a no relacionarse con ningún joven de su edad, pues no acudía a la escuela y dedicaba al trabajo todas las horas del día, Alejandro Serenelli, aparcero, que vivía en la sienda en que residía la familia Goretti, fijó sus ojos en María con propósitos deshonestos. Ella rechazó en varias ocasiones sus asaltos, pero en el último de ellos, su verdugo le clavó repetidas veces en el vientre un hierro, dejándola mortalmente herida. Momentos después de su agresión, Santa María Goretti falleció en un hospital de la cercana localidad de Neptuno, tras perdonar a su asesino e invocar a la Virgen María el día 5 de julio de 1902. Fue beatificada en 1947 y canonizada tres años después por el Papa Pío XII. Su memoria litúrgica se celebra el 6 de julio de cada año. Santa María Goretti, hermosa santita, ejemplo para las chicas de hoy. Mire, seguimos en la sacristía de San Agustín de las Cuevas. Nos hemos desplazado acá para presentarle a usted la belleza de este detalle. Aprecie, disfrute, mire. ¿Qué es? Es un lavamanos. Para lavarse las manos antes de ir a celebrar la Santa Misa. Como en aquellos años, pues estamos hablando de más de cuatro siglos, no había tubería, pues entonces se hacían estos lavamanos con este artilugio. Por aquí arriba se echaba agua, aquí se tapaba y al destaparla, por aquí salía el agua para que el fraile o sacerdote se lavara las manos y fuera a celebrar la Santa Misa. Ahora ya hay tubería, ahora ya hay agua corriente aquí y puede usted ver lo que le explicaba. Mire, es más, voy a purificar. Y ahora sí, a celebrar la Santa Misa, como debe ser. Y es que en todo lo referente a Dios, a lo sagrado, a la iglesia, debemos ser pulcros en todo. Elegantes, hasta refinados y exquisitos. No sé, cuando hablemos de Dios, tenemos que ser así, todavía sigue saliendo agua. Bueno, pues desde este lavamanos de la sacristía, de lo que fuese el convento dominico de San Agustín de las Cuevas, hoy la parroquia del mismo nombre en Tlalpan, hacemos una pausa, queridos amigos. Al volver, le mostraremos el claustro y se sorprenderá usted con su belleza. Una pausa y volvemos con más de estos mártires. Queridos amigos, les saludo con una grata noticia, y es que en atención a varias solicitudes de ustedes, en las que me piden un nuevo curso del Evangelio de San Marcos, de manera virtual, a través de Zoom, pues he hecho ajustes a la agenda, y será posible iniciar un nuevo curso, vía Zoom, el Evangelio de San Marcos, y será todos los miércoles, de 6.30 a 8.30 de la tarde. Iniciaremos el 2 de febrero, así que está usted a muy buen tiempo de pensarlo y de inscribirse. Toda la información completa y también las inscripciones en el sitio de internet www.verycreer.com Aquí está en pantalla, www.verycreer.com Apresúrese, porque iniciamos el miércoles 2 de febrero, y tendré el grande gusto de verle ahora a través de Zoom. Así que, el Evangelio según San Marcos, todos los miércoles, 6.30 de la tarde, comenzamos 2 de febrero. Desde 1906, el Troquel es el fabricante e importador de artículos religiosos de mayor prestigio en México. Medallas, cruces, rosarios y crucifijos italianos y nacionales. Troquelación de medallas civiles, deportivas y religiosas. Máquinas alemanas para hacer hostias, incienso, pulseras y mil productos más. El Troquel, en Venezuela número 50, Centro Histórico. Pedidos al 55-5702-7088 y en www.troquel.com.mx Pedidos al 56-9703-7088 y en www.troquel.com.mx Pedidos al 56-9701-7088 y en www.troquel.com.mx Gracias.